Para tomar una tazita de café. Hay quienes dicen que una taza de café no se le niega a nadie. Otros que un buen café estimula las células del cerebro. Lo cierto es que el 98% de los colombianos lo consumen. Sí me gusta el café. ¿Por qué rico? Es sabroso. Pero eso no hay que quitar sueño ni nada de eso. Para tener, ¿cómo es qué? Energía. Y está activa siempre porque el café activa a uno y no lo deja a uno dormir. Colombia no solo es un gran productor, sino consumidor cafetero. Así lo dice un estudio de la firma Cantar, que evidencia que en el país se consumen anualmente 7.900 millones de tazas, es decir, 1.070 por cada familia. Pero sí de saber cuánto impacta el bolsillo se trata, el informe señala que los hogares gastan 678 mil millones al año en esta bebida, unos 91 mil pesos por hogar. Este 29 de septiembre se conmemora en Colombia el Día Nacional del Café. La excusa perfecta para celebrar al son de una buena taza caliente. Después de usted. Después de usted.